Ok, hay personas que de pronto he invitado a leer un libro, asistir a una conferencia, un seminario, un taller, un retiro ya sea espiritual o simplemente de crecimiento personal. Hay personas que frecuentemente les trato de llevar como un mensaje, pero me he dado cuenta después de todo este tiempo que simplemente hay personas que no quieren hacer, quieren ¿no? Y al comienzo yo pensaba, yo quería cambiar a las personas, yo quería darles una información y que ellas cambiaran, pero tiempo después me di cuenta que es imposible porque para mí es sumamente difícil cambiar. Entonces, va a ser más difícil poder cambiar a otras personas, o sea, nadie cambia a otras personas, pero eso me costó aprender, porque yo quería que hasta familiares, yo quería que ellos cambiaran su forma de pensar. Porque yo había dejado de hacer esto y había comenzado a hacer esto, entonces yo quería que ellos lo hicieran de esa manera, lo cual me costó un tiempo, porque es bien difícil, porque al comienzo uno quiere, cuando uno logra algo en su vida, quiere que todo el mundo lo logre, entonces se va y trata de llevarle mensaje a todo el mundo. Pero de algo sí estoy seguro, el año es 2019. Comencé mi crecimiento hace algunos 5 años, aproximadamente 5 o 6 años, y desde entonces he tratado de llevar a personas para que vayan en este viaje junto conmigo, porque yo quiero saber si esto es solamente para mí o si esto se aplica para otra persona, y la mejor manera es poniendo una persona, 2 o 3 personas al lado mío y que los 3 vayamos a la par a ver quiénes logran los resultados que deberíamos de haber logrado. Entonces, moraleja, no todo el mundo va a ir en el viaje que vos estás haciendo, en este viaje que yo estoy haciendo, voy solo, voy absolutamente sin nadie, y no estoy hablando de ayuda, es que nadie quiere ir conmigo, y eso está bien, pero eso me costó aprender.